El Barcelona se proclama campeón de liga y ya van 11 consecutivas. El conjunto blaugrana se alzó con el título matemáticamente a falta de 6 jornadas tras vencer al Puente Genil por 37-21. Es el 28º título liguero del club y no se ve el final. Joan Laporta, nuevo presidente del FC Barcelona, bajó a los vestuarios a felicitar a sus jugadores, mientras que el Villa de Aranda lo realizó mediante un pasillo a los campeones varios días después. Tras las desapariciones de equipos como el Valladolid, Ciudad Real y Atlético de Madrid, o declives como el de la de Mar, el Barcelona no encuentra rival en España. Nos movemos a Aragón, ya que hemos tenido el placer de hablar con Iván Montoya, jugador del balonmano Huesca, y nos ha contado en una entrevista realizada para HA10 cómo se vive desde dentro la hegemonía del Barça en la Liga, sus planes de futuro tras acabar contrato en 2021 y los objetivos del club esta temporada. El pivote de la ciudad orcense también habla de la precariedad del balonmano español, sus pasos por el puerto sagunto y su lesión de rodilla. Lo que, o al menos como hago yo, es tener claro que no vas a ser campeón de Liga, no vas a ser campeón de Copa, no vas a ser campeón de Copa Sobal, pero siempre te queda el ser el primero del resto. Entonces, tienes que luchar por eso. Si deseas ver la entrevista completa de Iván, puedes hacerlo en la sección de balonmano de ha10.es. Del tercero de la clasificación, pasamos al segundo. El Vidasoa consolida en Benidorm la segunda plaza de la Liga Sobal. Pese a dominar con seis goles de diferencia, el conjunto vasco se relajó, ajustando el marcador hasta el 29-31 definitivo. Pese a la insistencia del Benidorm, tras 22 victorias y solo seis derrotas, el Vidasoa consigue su plaza en puestos europeos, superando por cinco puntos al Huesca, pero a 12 puntos inalcanzables del Barcelona. Miguel Martínez, el joven lateral derecho del Atlético Valladolid, ha sido convocado por Jordi Rivera para disputar los partidos de la Euro Cup 2022 ante Hungría y Eslovaquia. No es la primera convocatoria del Vallisoletano con los hispanos, que ya acudió a la llamada del seleccionador en Valencia. Su promedio de 4,1 goles por partido esta temporada, con tan solo 21 años, ha sido premiado con esta llamada para los días 28 de abril y 1 de mayo. Estas fueron las palabras de Miguel tras conocer la noticia. Bueno, a ver, para mí es un lujo que el seleccionador venga aquí a Huerta del Rey o venga a ver partidos del equipo para fijarse en jugadores, y en este caso en mí, pero bueno, que todavía con los pies en la tierra y a seguir trabajando y poco a poco intentar ganarme un puesto ahí. Si quieres ver las declaraciones completas de Miguel, puedes hacerlo en las páginas web oficiales del Atlético Valladolid. Si deseas enterarte de todas las noticias del mundo del balonmano, como la victoria ligera del Barcelona, las declaraciones de Iván Montoya, jugador del Huesca, para HA10, la consolidación de la segunda plaza del Viedasoa en Asobal, o la convocatoria de Miguel Martínez, jugador del Valladolid por los hispanos, puedes hacerlo en HA10 Televisión. Para ello, solo debes acceder en www.ha10tv.es.